Yo no creo en la amistad Si el amigo que más quiere Le lleva a uno la carte Si tiene oportunidad La verdadera lealtad Solo existe en el destierro Pues Lord Byron en su encierro Dijo alcanzando renombre Mientras más conozco al hombre Mucho más quiero a mi perro Yo una vez tuve un amigo Que a mi casa lo llevaba En mi casa se bañaba Y hasta almorzaba conmigo Un día me llevo el abrigo La plata del alquiler No me dejo un alfiler Y lo que menos me alegra Es que me dejo la suegra Y me llevo la mujer Y otra vez lleve otro amigo A mi casa de visita Y cuando entro en confiancita Por poco acaba conmigo Ese me llevó el portigo Y corriendo a toda prisa Con una eterna sonrisa Con mis ahorros acabó Y a mi suegra le llevó La dentadura postiza Y a mi casaэ Ve y dejó a su mujer Con dos hijos en el hogar Para irse a aventurar Porque no hallaba que hacer Vio un bueno y fue a tener A una finca en California De allí le mandaba Antonio Semana luché que fijo Para ella y sus dos hijos Que dejaba en la colonia En cuanto llegaba el cheque Ella salía pintadita Y dejaba en la casita Los muchachos al garete Cruzaba el torniquete Y subía la jala arriba Para dejar enseguida El puño de buenos pesos Y darle parte a un sujeto Que esperaba en su guarida Dio lugar que por fortuna Que el sujeto la premiara Que al poquito tiempo estaba Creciéndole la cintura Más tarde Más tarde una criatura Apareció en el bohillo Sin saberlo Sin saberlo Sin saberlo su marido Inocente en California Dos años hacía que a Antonia No le calentaba el frío Baila cogió de impromisa En una fresca mañana En horas que acariciaba A su nueva criaturita No le hace una sonrisita Ella le preguntó A Bay Y él con cara de Karen Se acerca la falda Y muy fijó al nene Dijo Uy Mira que te pasa el buey Me casé por descansar Pero me salió al revés Pues resulta que después Lo que he hecho es trabajar Yo que me iba a cherear Bendito sea Dios Con los pollos por la plaza Era todo una amenaza En el campo del amor Y solo siento el dolor Del que es soltero Y se casa Me enganchaba mi chalina Mi chaqueta de pasear Y luego me iba a ligar A las nenas en la esquina Me sentaba en la cantina Bendito sea Dios Con Josefina y Tomasa Con Aurora y Nicolás Con Dorotea y Pilar Se debiera hasta violcar El que es soltero Y se casa Y ahora la mujer que tengo No me deja respirar Pues todo lo que hace es pelear Cada vez que a casa vengo Hoy vivo triste y raliente Bendito mi hermano Que no sabe el pueblo en masa Todo intento me fracasa En eso de enamorar Se debiera avergonzar El que es soltero Y se casa Me fui una vez de visita A Jaiuya Conocer a un hombre Y una mujer Que allí tenía una casita Familia muy pobrecita Pero la mujer por cierto Al lado de Rigoberto Tenía diez barrigones Siete hembras Tres varones Y el barco Llegando al puerto Me sorprendió al ver aquella Familia noble y sencilla Con tan larga camarilla Solo dependiendo de ella A manera de querer Quise preguntar de plano ¿Por qué? Tanto ser humano Y el hombre me dijo así Lo que sucede es que aquí Nos acostamos temprano Y yo le dije Que hay bendito A Rigoberto y María Así con malanga y ya un día Mantienen tanto enemigo Es pecado No es delito Tanto muchacho tener Entonces me dice la mujer Voy a completar la docena Porque en esta tierra tan buena No hay otra cosa que hacer No hay otra cosa que hacer Con mi voz sonora Yo soy del poeta La fibra completa Nene Que tanto atesora Voz inspiradora De matices tan Y soy quien levanta Mi voz hasta el cielo Con tan puro anhelo Yo soy el que canta Con las brisas frías De la navidad Con mis amistad Crece la alegría Y la musa mía Va buscando guantes Le sirva de encanto A la tradición Que con devoción Yo soy el que canta Mi cantar rotundo De alegría De alegría De alegría se espante Con un alma grande La cual llena el mundo Y el sentir profundo De estelar tan santo Sigue en su adelante De festividad Porque en navidades Yo soy el que canta Y allá en Santu se vivía Una joven bien plantada Con una tía Con una tía que quedaba Que a su lado la tenía Con la muchacha venía A la casa un tal armado Y al hablar de vez en cuando La tía la vigilaba Y por detrás le gritaba Cuidado que te estoy mirando Y por detrás le gritaba Cuidado que te estoy mirando Y Armando nunca podía Entenderse con la bella Porque charlaba con ella Pero otra cosa no así Cuando un abrazo tenía Preparado el pobre Armando Que ya se estaba acercando Y la bella lo esperaba La tía detrás le gritaba Cuidado que te estoy mirando La tía detrás le gritaba Cuidado que te estoy mirando Pero una tarde salió La chica y él no salió Y había atrevido a la tía Con cariño le jajó Como la vieja rió Le gustó la fiesta al mar Y al darle un abrazo blando La vieja empezó a gritar Hoy sí puedes apretar Coco Que nadie te está mirando Hoy sí puedes apretar Que nadie te está mirando Música O que es la pequeñita Aunque pequeñita, bella y solita Mía, óyela, juecía de esta jibarita Tierra tan bonita, tierra tan bonita Te felicitamos lo que te, cantamos no te olvides Daremos florete, traemos el florete, te amo Donde quiera, gaja, y donde quiera, gaja Y pastelé, sabroso, dulce, delicioso, hazla, comay No dice el compaja, y no dice el compaja Y si bailan, bailamos, y mientras gozamos al Dios La vemos florete, traemos el florete, te amo En las navidades, en las navidades Tengo por costumbre su vida La cumbre con mis amistades Mil felicidades, mil felicidades Ahí le brindamos a todos, que vamos, cantaré Sufremos florete, traemos el florete, te amo Y hay en coro, sagal, hay en coro, sagal La rica, callita, echa la orinjita De aquel más, nambia La voz del sol, sagal, la voz del sol, sagal Lejos la es, escuchamos la rosa Formamos con los gris, santelmo, florete Traemos el florete, te amo Natalia del alma mía Encanto de mis amores Bálsamo de mis colores Ángel de luz que me guía Yo por ti me atrevería Escuchando bien, trabajar con un garado Y aunque no estoy divorciado Puedo hacerlo en esta vez Para que vea lo que es Un viejaco enamorado ¿Cómo te vas a pegar de una vieja como yo? Si ya mi tiempo pasó y no te puedo aceptar Ya te tendrás que fijar Óyeme chubito a mi arrugada pelleja Ya tú ves como se aleja Hasta mi voz al cantar Y no te hace conformar Con los besos de esta vieja Lo lee, lo lee, lo lee, lo lee Lo lee, lo lee, lo lee, lo lee Lo suyo es puro delito Lo suyo es puro delito Y a pesar de ser mi padre Abandonar a mi madre Eso no se lo permito Una vieja y un viejito Y un viejito Me encajan con este clima Y al invierno se aproxima Y perdónenme en cómo le hablo Pero no es llamar al diablo Como verlo venir pa' encima Volver, irme a reprender Ahorita el puño te cruzo Por donde tu maite puso El viverón al nacer No se vuelva a entrometer Escúchenlo bien Entre su padre y mi santa Su actitud me desencanta Y le voy a demostrar Que el muchacho debe amar Cuando la gallina canta El niño tiene razón De defender a su autora Y además ya no es la hora De tomar tal decisión Creo que sin comisión No sea falta de respeto Es usted un buen sujeto Que de gran prestigio goza Pero aún tiene su esposa Y lo ajeno se deja quieto Lo do del jugo Ojalá Ojalá Lo do del jugo Y luego Lelolay, lalalalo, lelolay, lelolay Deja de seguir mis pasos Deja de seguir mis pasos Y deja de amenazarme que si llegas a tocarme Me atrevo a hacerte pedazos Si tú me dabas cantazos Esta noche te esgalgando De la cama te levanto Y te tiro contra el suelo Y si me tocas un pelo Nos comemos canto a canto Y oye jibarabandido Yo me mato trabajando Y tú por estar andando No me tienes la comida Dicen que estabas metida En la tienda dando lata Suspendeme esa bachata Y deja quietos los pies Porque la próxima vez Te voy a dar con las patas ¿Qué te crees de eso? Lelolay, lalalalo, lelolay, lelolay Voy a romperte el caznate Voy a romperte el caznate Si me vienes con carata Y si me das con la pata Me la rompo con un bate Porque si quieres combate Tú sabes que yo no aguanto Sabes que cuando me planto A nadie le tengo miedo Y si me tocas un pelo Nos comemos canto a canto Yo no quiero que me falle Y voy a ponerme en vela Y voy a darte una vela Si te encuentro con la calle No importa que te desmayes O grites como una gata Y me dejas las garatas Cuando llego del trabajo Porque si te encuentro abajo Te voy a dar con las patas Cuando tú me enamoraste Recuerdo tu testimonio Me hablaste de matrimonio Poco después te olvidaste Como tú me cautivaste Yo no te puedo dejar Yo sin ti no puedo estar Pero oye lo que te digo Si quieres seguir conmigo Nos tenemos que casar Y oye muchacha un momento Dime tú cualquier pamplina Pero hazlo por tu madrina No me hables de casamiento Yo soy libre como el viento Y en el amor no me enredo Cuando yo afilmo no cedo Y aunque te veo muy hermosa Lo hago por ti cualquier cosa Pero casarme no puedo Debemos casarnos ya Somos noviotas en años Yo no aguanto más regaños De mi mamá y mi papá Sé que no te gustará Y no te puedo olvidar Yo sé la valí planchar Pero te digo mi nene Que antes del año Que viene Nos tenemos que casar Yo no me puedo casar Y te lo digo bien claro Porque el horror está muy caro Y la manteca ni habla Tú no sabes cocinar Ni sabes echar un ruedo Solterito yo me quedo Mi vieja que me cocine Yo puedo llevarte al cine Pero casarme no puedo Pero yo no meikuí Ahor�� Sé que nos ha nacieron Y en el amor Y el amor Sonras 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 Todo en el ambiente se inspira alegría Todo es armonía milagrosamente Se alegra la gente y el mundo se llena De la orgía amena que alegra la vida El llanto se olvida muchachos en la noche buena El llanto se olvida en la noche buena El triple y el cuatro, el cuido y guitarra Se hallan de farra hoy día veinticuatro Fijiendo un teatro de enorme faena La guitarra suena con gran melodía Se une a la armonía de la noche buena Se une a la armonía de la noche buena Esta ansiada noche se hace más hermosa Al oír mi glosa que ya va en derroche Cerrando con broche mi alma se llena De alegría plena con gusto a cantarle Y felicitarles a todas en la noche buena Y felicitarles a Chuitos en la noche buena Se oye una canción que algo nos describe Donde se percibe color a lechón A vino y arron que aleja la pena Alegre y serena Ya se oye la moza Come, ríe y goza En la noche buena Quiero retornar a mi Puerto Rico Para abrir el pico en mi patio lar Allá quiero estar en tu bayamón Ir de vacilón a casa de día Que ya el tiempo abrevia Sí, para mí un cajón Que ya el tiempo abrevia Chuitos, para mí un cajón Nos vamos volando hasta Bayamón Que allá Chicharrón Natalia nos está esperando Hay gente bailando Hasta en Garanguito Y allá en Aimonito Dice el pueblo así Que ahí vienen a ti Natalia y Chuitos Que ahí vienen a ti Natalia y Chuitos Yo voy porque quiero Querido Chuitos Que mi pueblecito Vea a él con un cuento entero Él tuvo a primero Que dio su canción Desde la estación Primera que había Cuando no existía en mi tierra La televisión Cuando no existía allí La televisión Natalia y Chuitos No, al pueblito tuyo Verás con qué orgullo Van a recibirnos Ya quieren oírnos Pero personal Que es lo más genial Si a cantar te llevo Desde el año nuevo Hasta el carnaval Desde el año nuevo Hasta el carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!